Ah, aquí viene el humo, ¡NOOOOOO! Mira voy a ir por ti, a ver En unas cajas, hay cajas Me voy a poner a farmear arboles Unas las puedes abrir como si nada y otras te cobran 50 monedas Una moneda la sacas de unos como cositas electrónicas que también están por todo el mapa Aquí nada se craftea, lo único que se craftea son armas de daño ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Pérate, güey, puta madre! ¡Carnitas ahorita, no, hijo de la verga! ¡Están corealando todos los pirámides! ¡Pérate, puta madre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, Dett! ¡Ya voy! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Típico que él le pegó un árbol para hacer... ¡Típico un navajazo le pegó su puta madre! ¡Hola, hola! ¡Wey, llega el core! ¡Le mete una merguita! ¡Wey, dale, puta madre! Ya no me puedo defender, ya no más me puedo defender, creo, güey. ¡Ya estoy viendo esto! ¡Ah, la mierda! ¡Ándele, ándele, hijo de tu puta! ¡Ándele, coño! ¡Muere, coño! ¡Muere, coño! ¡Muere! ¡Puta madre! ¡Qué peda, tú ha puteado el bato ahí en el piso! ¡Qué chico, ore, güey! ¡Eres mi héroe! ¡Mira, estas cosas nunca les pegues porque si no GG! ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Eh, el tanque ese! ¡No les pegues! ¡Aja! ¡Ten! ¡Ponte eso! ¡Ponte eso! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¿Dónde, güey, dónde? ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Mira cómo corre el corre bien puto, joder! ¡Corre así con azaditos y pegaditos al pecho! Mira, mira, mira Te disparan, te disparan, te disparan, te disparan Cuidado, tío Oh, oh, oh Oh, esos flechazos, mira esa puntería Mira Son dos Hay dos, hay dos, cuidado Ándele, ándele Ese vato me está disparando venenosas Estas madres me van a hacer desmayar Ay, venenosas Ah, vente, Joto No, no, no vomites Te vomité Te vomité, qué verga Lo pregaron, lo pregaron Ah, la virga No mames Aquí es cuando vemos como los videojuegos Traen mucha violencia Qué verga Acá la de esa mierda Qué verga No, alejense No Entre dos le dan a negrito Me pasaron a negrito las maquinas una te cura y con otra reciclas armas por dinero me curé pero no estoy curando oh oh fuck jude puta mierda dale dale don dale pa que se me abadayale pa activar los anormales ya que te resbales jajajaja jajajaja pura mierda fuck no wey me quedan 19 de vida puta madre oh ve para acá ve para acá no 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 yo soy pro pipi yo soy pro pipi a ver vamos a buscar a alguien de ustedes no a papayoutube a ver ponte investigando por corre soy pro pipi hijo de tu puta madre soy pro pipi juego minecraft todo el dia a huevo a huevo me vale verga yo soy pro pipi jaja jaja jajaja jamás a ver si se hace querer el papa al culero jaja jaja a la verga que hice oh shit no wey ¿Por qué hice, puta estoy bien pendejo wey q hiciste pues expandí el humo wey jajaja Ese solo te sirve cuando traes una cerbatana y quieres bala, las cargas ahí, pero si no traes nada, simplemente explote. Mira, ahí viene, puta madre, güey. Es que así se aprenden los errores, hijo. Así es, amigo Ded, así se aprende. Así se aprende los errores. Todos cometemos errores. Claro que sí, ¿verdad? No toques, güey. A la vez. Voy a charca, voy a charca, voy a charca, voy a charca. Tengo una pimienta. Atrás, 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 atrás. Ahora hijo de tu puta madre, dale, dale, dale. Tengo puño de hierro. Tienes la baja, güey. Toma, toma, toma. Es como un pico. Espérate, güey, espérate. Aléjate, güey. Vamos a revisar el carril, güey. Vamos a buscar los vatos. Casi se muere, casi se muere, casi se muere. Dale, 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 corre, 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 dale, dale. Dale, corre, 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 dale, dale. Fuck, fuck. Fuck. No mames, chico. Güey, me queda uno de vida, güey. Me queda uno de vida, güey. No, dale. Fuck, 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 fuck. Corre, 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 corre. Me queda uno de vida, güey. No tiré mi arma, güey. ¿Cómo? No, no, no. No tiré, güey. Fuck, fuck. Me queda uno de vida, güey. Te mataron, puta madre. Me confundí. Güey, me queda uno de vida, güey. Al menos que llegue ese edificio de ahí a valiverga, güey. Fuck, ya viene el humo. Noooo. Corre, corri, corre, corre, corre. ¡Arriba! ¡Vámonos! Corre, 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 corre. ¡Fuck! ¡Fuck! No, güey, es que no voy a poder llegar. No. Yo bueno, nomas para el arca. ¿Cuántos quedan, güey? Cuántos quedan. A ver, ahí. Quedan, quedan tres, quedan tres, quedan tres, quedan tres. Si, quedan tres. Ahí va uno corriendo hacia ti, espérate Ahí va, está looteando, está looteando un güey Ahí enfrente Ya se va, ya se va Trae arco al tiro El arco tuyo lo puedes recargar en un... De este rojo, le picas F y se recarga De hecho hay un drop ahí abajo de ti, ¿no lo ves en la esquina? Sí, güey, sí, sí Ahí está Pero me lo vea, tú me están viendo, ¿no? No, 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 no hay nadie Corre, 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 corre ¡Chinga a su madre, cobre, puto! Ok, bueno, yo estoy aquí Verga, está súper lejos, vete al carajo Ahí voy Verga, deja ver dónde estoy yo, ya no sé ni dónde estoy A 700 saliste Tengo una granada, lo voy a tirar a la verga, vale, vale Explota la del aire, no sé ¡Puta madre, casi me... La quería tirar por la ventana, güey Dice, en dos minutos, tres paquetas aparecerán en el centro En el centro Dos de ellos explotarán a la verga Mejor no me arriesgue Y mergas No hay nadie cerca, güey ¿Abro esta de aquí? Si quieres A ver, abre esta mama, a ver qué hay Mi mamá, tal es tu culpa, puta madre ¿Qué te dio? Eh, de esas madres para un teaser No sirvieron nada ¿Qué la pones, pende? Ya te la acabaste Oh, te deja como tipo congelado, güey, ahí mismo ¿Neta? Sí, sí, sí O sea, no te quita vida, pero te deja congelado, güey Ok, como que... Ah, ok Mientras yo lo estuneo, tú le pegas, puto ¿Sí te puedes recargarla? No Pero te dice que me quedan dos Dos cargas En la spear A ver, deja ver A ver cuántos quedan Quedan... Dos, cuatro, seis, ocho, güey No seas culero Sí, ahí voy, espérate, espérate, tranquilo Corre, 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 corre Ya voy, ya voy ¡Hijo de puta madre! ¡No tengo esta mina! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero los monos aquí corren bien maricas Se ven todos así como... Se levantan las piernillas y sacan las del culo No sé qué pedo ¿Qué pedo contigo? Sí, güey, güey Espérame que no tengo esta mina Y si llega alguien nos va a meter Pues eso los va a forzar a venir a todos en medio Bueno, eso creo Esperemos que sí En el centro están las cajas, güey Ya las vi, ya, güey Pero no tienen explosivos Dale, dátela, dátela Tú abres, tú abres No, vete a la verga A ver, yo la abro, yo la abro ¡Guay! ¡Vamos a morrar a la verga! ¡Oh, shit! ¡Qué suerte tienes, hijo de puta! ¡Una katana! ¡Ah, güey, una katana, güey! ¿Y eso qué? Agárrate las otras cosas ¿Eso qué es? Oh, bombas de humo A ver, yo agarro cosas Agarré una Dice... Los haces ciegos Esa es como una trampa, ¿no? Ni idea Sí, las avientas al piso Mira, avienta al piso A ver A la entrada o algo Oh, sí, sí No, no, creo que... Creo que se la tenés que aventar Es tier 4 Pero dices... ¿Cómo dices que te cubres, güey? Con... Ah, ya, ok Así Sí, cuando... Si alguien te pega Cuando tú estás así Le rebota el golpe Y tú le puedes dar ahí de volada ¡Fum! Ok Yo creo que vamos a ganar esta La vamos a ganar A huevo, a huevo No tenemos que ganar A ver Eh, Juan y el cobre Tienen la misma voz No mames A ver, aquí no hay nada No hay ni mierda Tampoco What? Se prendió la luz ¿Qué verdad que estás haciendo? Ah Deja de inyectarte cosas, maldito doradicto de mierda Escucharlos, escucharlos Escucho balazos Sí, 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 se escuchan como balazos What the fuck Lo mataron con una pistola, eh Oh, shit Te dije, güey ¡Qué pedo! Mataron un equipo de dos, güey Eh... Fuck, ese vato del chicken palus, eh Esos vatos, los dos, andan ahí Ojalá, ese era el que había acabado las balas Y le va a valer pita Me da miedo estar aquí parado Pues no hay nada más que hacer, más que esperar, güey Saltan siete minutos, siete Dos, cuatro, seis Es que el pedo, el pedo es como que no sé Esperar a que alguien se esté matando y llegar a ser rapiña o algo así Pues sí, nomás eso Porque Si no, nos van a llegar por la espalda Ahí, 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 ahí Allá enfrente de nosotros hay dos, güey Enfrente de nosotros hay dos Ahí por el bosquecito, por el bosquecito Ahí viene, 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 viene Oh, ya los vi, ya los vi, ya los vi Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí ¿Están disparando? ¿O disparaste tú? No, no, yo no disparé Oh, ya los vi, ya los vi, ya los vi Verga, 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 verga ¿Por dónde van? Nos vemos bien cagados Aquí andan abajo, güey Oh, ya se, están aquí dos abajo, güey Abajo de nosotros Ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos No, es que se va a hacer un desmadre, güey Sí, se va a armar un desmadre A huevos, los intoxiqué, los intoxiqué Dale, dale, dale Oh, shit Oh, shit, fuck No ¿Te mataron? Sí, con una pistola Ya lo maté, lo maté a un vato, lo maté a un vato Mátalo, 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 ya no trae nada Recogí la katana, la katana, ahí se quedó tirada ¿Dónde, dónde? En mi cuerpo no se debe buscar No, fuck El otro vato se curó ¿What? ¿Tres de cuatro? Oh, shit Fuck Explotó en la cabeza Si buscas juegos baratos, pero baratos, baratos Entonces ve a la descripción de este video Copia y pega el enlace de G2A en tu navegador preferido A excepción de Internet Explorer Busca tu juego, aplica el código DEAD y ahorra un montón de dinero